Así es como este domingo 31 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ocho estaciones del Tren Maya, que corresponden al tramo Cancún-Palenque. Aunque no realizó ninguna ceremonia oficial, en el primer tren que salió de Cancún a Chiapas, el presidente estuvo a bordo, acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha publicado imágenes de su paso en el Tren Maya. Vamos a cruzar el río Cusumacín. Llegamos a Campeche, una parada de 15 minutos y seguimos el recorrido, vamos hacia Palenque. La velocidad perfecta, el tren súper cómodo y bueno, en este día emblemático 31 de diciembre del año 2023, la inauguración del recorrido, más de 800 kilómetros desde Cancún hasta Palenque. Primera parada, vamos directo, acompáñenos. Con esta apertura, ya solo faltarían los tramos 5, 6 y 7, los cuales operarán con normalidad el siguiente 29 de febrero del 2024. El director del Tren Maya, el general Oscar David Lozano Aguilar, informó que este 1 de enero se reabrirá el tren con tres tarifas, distintas para usuarios locales, nacionales y extranjeros. El boleto costaría desde 1,199 pesos a 2,123 y 2,850 pesos de Cancún, Quintana Roo a Palenque, Chiapas. Acabamos de pasar Tella, pasamos por todas las estaciones que están quedando divinas, Novoxcán, Lola Vicario, todas están quedando divinas. Vamos con destino a Palenque, como saben, salimos muy temprano. Y bueno, pues el tren súper cómodo, con una extraordinaria velocidad, yendo en tiempo y forma, como debe ser. Yo de verdad, cuando tengan la oportunidad, súbanse al Tren Maya, el tren de la justicia social y de la prosperidad por el partido. No se lo pueden perder. Vamos a Palenque.